Mi gente, ya hice un video, me fui de largo, voy a tratar de ser más concreto. ¿Estamos bien? Quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado, que ha sido bastante. Es lo bueno que me deja este evento. Que sepan que jamás lucraría con una cosa de esas. Yo no sé quién lo sacó, yo no sé cómo salió. Bueno, hubo un tema, sí, con gente de producción de un servidor. Pero, bendito Dios, todos sanos y salvos, todos bien. Yo jamás he pisado Zacatecas, no me presenté en Zacatecas, como dicen muchas noticias. Otra dicen que me rescató gente en Coahuila, que yo llegué a Coahuila. Creo que hay que ser un poquito más conscientes, ¿no? Con dar ese tipo de noticias. Obviamente mi familia vuelta loca, mis amigos, muchos fanáticos, los cuales les agradezco, insisto, en el alma. Y que sepan eso, ¿no? Que yo jamás, jamás lucraría con algo así. No, no, no. Creo que saben que no lo haría. Inclusive yo procuro no estar envuelto jamás en ese tipo de cosas. Por eso es que he dado un costado de la prensa y hoy de nueva cuenta me dan la razón, ¿no? De seguir haciéndolo. Para esos apoyos, pues mejor no me apoyen. Lo digo, sí, un poco molesto la verdad. Porque, pues ya es, es demasiada la imprudencia, ¿no? Con la que manejan las cosas. Y nada, simplemente hasta hoy encontré como que, como que ese momento para hacerlo. Así de rápido, creo que no haber tardado tanto. Abrazo enorme, su amigo Alfredo Olivas.